Estuvimos platicando sobre el tema de la unidad dentro del partido. Ahorita lo que pretendemos es ver si podemos llegar a un acuerdo para un tiempo determinado, octubre, y si no, pues irnos a una elección interna del partido, que es lo que nosotros estamos solicitando. Yo en especial solicito una elección interna. Yo pertenezco al Comité Ejecutivo Nacional y soy parte del área de designaciones. Entonces, la vez pasada, por eso me mandaron a una elección interna. En esta ocasión yo sí pido una elección interna dentro del partido, para que no exista un tema que el día de mañana quieran decir que no hubo cabida dentro del Partido de Acción Nacional para los actores que quisieran competir, y que pudiera ser de tema mixto, en donde puedan entrar hombres y mujeres, porque como ustedes saben, de las seis gubernaturas, tiene aquí la etiqueta para tres mujeres y para tres hombres en estas seis gubernaturas. Y yo pediría que fuera, pues de tema mixto, para que pudieran los hombres y mujeres que quieran entrar a la contienda interna del PAN, lo puedan hacer, y que la militancia sea la que hable. Lo único que quiero que sepan es que trataremos, y yo en lo personal, de que haya una unidad, que nos toca todavía en octubre hacer esta unidad dentro del partido, para poder llevar a una sola propuesta entre Toño y yo, y pues posteriormente, si no, pues una contienda interna, que es, yo creo que, lo más favorable para que todos puedan competir, y que no se sientan excluidos del Partido de Acción Nacional, que es lo que Marco Cortés menciona. Para Marco Cortés es sumamente importante ganar Aguascalientes, y claro que vamos a ganar Aguascalientes el próximo año, 5 de junio. Estaremos ganando Aguascalientes, el Partido de Acción Nacional, que de las seis gubernaturas, pues es la gubernatura que más se ve el triunfo. Yo creo que aquí es hacer equipo, es trabajar en unidad, y bueno, pues la verdad es que, pues yo deseo que haya una unidad, que yo creo que sí se va a lograr en el Partido de Acción Nacional, se va a lograr esa unidad, esa inclusión para todos los equipos, y que es lo que pide el presidente nacional. Pero yo creo que lo más importante, si nos vamos a una contienda interna, yo creo que es lo mejor, lo más sano, para que nadie se sienta excluido y que podamos nosotros tener esa competencia. Yo creo que tendremos una contienda interna buena, con una gran competencia y también ganar. En octubre, en noviembre, estaremos definiendo si hay una unidad dentro del partido, y después, en noviembre, yo creo que se definiría si hay una contienda interna.